José Benyure y Gil, famoso pintor que nació en 1855 en el barrio de Cañameral, que limita con el Cabañal, barrios de pescadores y portuarios de Valencia Desde los 10 años comenzó a pintar pequeños cuadritos y esbotos que eran una manifestación con dibujos y escritos que representaban un suceso a una persona atribuido a una fuerza sobrenatural Los vendía entre los vecinos del barrio a precios bajos cuyo producto servía para aportar una ayuda a los gastos de la familia Desde los 12 años asistió como aprendiz al estudio del maestro pintor Francisco Domingo y se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Valencia Con 14 años José Benyure realiza los retratos de la familia del rey Amadeo de Saboya así como también los retratos del duque de Aosta y del conde de Turín Con 15 años pasa a Madrid donde comenzó a darse a conocer vendiendo algunos lienzos En el año 1872 hizo oposiciones a la plaza de pensionado en Roma por la Diputación de Valencia Benyure obtuvo un segundo premio con una suma de 750 pesetas que le permitió hacer un viaje de estudios artísticos en las importantes capitales europeas Regresó a Madrid y en 1878, instalado en Madrid, José Benyure apira el descanso en la marcha Cuadro por el que obtiene una tercera medalla Ese mismo año consigue otra tercera medalla con el cuadro El Gólgota en la escena del Calvario Que fue comprado por el Estado español por una importante cantidad de la época 3.000 pesetas Dinero que permitiría al joven Benyure viajar a Roma Nos estableció en 1880 Regresó a Valencia para casarse con María Ortiz Y regresó a Roma acompañado de su mujer José no deja de trabajar Realizando innumerables acuarelas y hojas de temática costumorista Cuadros que son vendidos en su mayoría a Inglaterra En 1884 consigue la medalla de plata en la Exposición Internacional de Londres Y en 1887 obtiene la primera medalla en la Exposición Nacional con el cuadro La Visión del Cosei Sego Esta obra la presenta en 1891 a la Exposición Internacional de Múnich Donde obtiene la medalla de oro de primera clase Además, el Estado alemán le concede la Cruz de San Miguel Y le nombra Académico de Bellas Artes de Múnich Conoció a Martín Conagui Un mecenas negociantes inglés Acaudalado Que le compró la producción de dos años A base de cambio de 150.000 francos Y sus cuadros comienzan a ser conocidos en Francia e Inglaterra Esta promoción sirvió para que las obras de Ventura Fuera conocida y juzgada Y galerías de Londres, París y Nueva York Se disputaban los cuadros La carrera artística de Benyure Prosigue su ascenso Obteniendo galardones y medallas por su trabajo Tales como las medallas de la Legión de Honor La de Isabel la Católica Y el nombramiento como académico de la Escuela de San Lucas de Roma Y de la Academia Brera de Milán Junto a ser miembro del Hispanic Society de Nueva York Y director del Museo de Bellas Artes de San Carlos en Valencia Desde 1913 José Benyure se trasladó a vivir a Valencia Donde fue nombrado hijo predilecto de la ciudad Y falleció allí el 5 de abril de 1937 José Benyure perteneció a una familia de artistas Que aportó importantes figuras al mundo del arte El pintor Juan Antonio Benyure y el famoso escultor Mariano Benyure son sus hermanos José con su arte logró un estilo muy personal Que retrataba tanto temas sencillos como grandiosos Cultivó los temas religiosos y la pintura costumbrista Que en la actualidad representa un testimonio histórico de la Valencia del pasado siglo En sus lienzos aparecen personajes populares Como el tío Andreu de Rocafort O el tío José de Villar del Arzobispo En sus obras de temática religiosa Destacan monaguillos o los retratos de personajes eclesiásticos Como el castellodote revestido Dentro de su pintura religiosa Existe una parte de clara evocación fantástica y simbolista Reflejada en la barca de Caronte Combinando lo costumbrista con lo religioso También desarrolló obras como Oyendo Misa o Misa en la Ermita En la barca de Caronte